¡Sigue! ¡Sigue! ¡Toda la salva! ¡Muchísimas gracias! Gracias, muy buenas noches. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dio un mítin en el kilómetro 11 de la carretera central Enate, en presencia de cientos de simpatizantes, donde también le dieron una torta de adelanto por su cumpleaños. Ella se pronunció sobre los sectores que han entrado en emergencia, 11 sectores de Madre de Dios. Todos ellos lo que quieren es pagar sus impuestos, pero lamentablemente ha sido tan restrictivo y tantas las trabas que se les ha puesto, que no han podido lograr esta formalidad. Entonces, lo que creo que hay que hacer es que el Estado los escuche, pero lo que no podemos es ignorarlos durante tantos años. Y también se pronunció sobre Joaquín Ramírez, quien dio un paso al costado como secretario general y se negó a declarar esta tarde ante la fiscal. La escuchemos en sus narraciones. Tengo entendido que hay muchísimas personas que han acudido a la fiscalía. Habría que preguntarle al señor Joaquín Ramírez la razón por la que no ha acudido, pero estoy segura que él reprogramará la fecha. Asimismo, dejó en claro que luego del paso al costado, José Klimper será quien asuma la secretaría general del partido. De manera interina lo va a asumir y vamos a formalizar al señor José Klimper, pero tengo entendido que ya han habido tesoreros que han acudido a la fiscalía justamente para esclarecer cualquier duda que pudiera haber. En Fuerza Popular tenemos todo en orden. Sobre las pullas en el debate presidencial, negó haber mentido en su pronunciamiento sobre el aspirante a la vicepresidencia por peruanos por el cambio, Martín Vizcarra. En el caso del señor Vizcarra, sabemos que hay denuncias no solamente en la región de Moquegua, sino también en Puno, en Acora. Entonces creo que lo que le corresponde a él es aclarar estas denuncias que hay en su contra. Dijo que en un eventual gobierno abordará el problema del transporte. Nosotros hemos conversado con el señor Raúl Raúl, hace una reunión pública, me parece que fue en El Callao, y él ahí expresó la problemática que ellos tenían y lo que pedían además es que el transporte sea además respaldado por el gobierno central. Finalmente indicó tomar con tranquilidad las encuestas que las sitúan en primer lugar, pues aún faltan dos semanas para el 5 de junio.